Desde 1980, la Reserva del Zapotal es conocida como Parque Ecológico y Recreativo, es decir, un área natural donde tienes contacto directo con la naturaleza. El Zapotal es hogar de aves, mamíferos, reptiles e invertebrados. Al llegar, verás a numerosas especies en vida libre como el momoto, los venados, huaqueques, chachalacas, ocofaisanes, chara verde, armadillos, cojolitas, monos arawatos, entre muchas otras que harán de tu visita una experiencia inolvidable.